Hola, muy buenos días, queridos amigos televidentes, soy la doctora Jessica Matute Miranda y les doy la más cordial bienvenida aquí a nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. Hoy tengo el honor de estar acompañada de dos grandes especialistas en el área de medicina interna, una especialidad para poder tratar a fondo sobre una enfermedad que tal vez usted nunca lo ha escuchado o si algún familiar, algún amigo lo ha presentado. Es esta enfermedad conocida como lupus, una enfermedad donde nuestro propio sistema de defensa trata de destruir a ciertas células en nuestro cuerpo produciendo esta enfermedad. Así que sintonícenos en el programa el día de hoy y no se lo pierda porque nuestros especialistas están de primera para tratar este tema de lupus. Recuerden siempre que nuestros números telefónicos están a su disposición. El 222-1618, 222-1618, puede usted hacer sus consultas o sus comentarios. Recuerde que si está fuera de la provincia del Guayas debe de anteponer el 04. O también nos puede escribir en nuestra página de Facebook Viva Mejor TV o por nuestras redes sociales que estaremos muy gustosos de poderlos atender. Los voy a invitar a ver una pauta sobre esta enfermedad del lupus y enseguida les presento a nuestros médicos invitados. El lupus es una enfermedad crónica autoinmune que puede dañar e inflamar cualquier parte del cuerpo, como la piel, las articulaciones o los órganos internos del cuerpo. El lupus también es una enfermedad de recaídas debido a que los síntomas empeoran y la persona se sienta enferma. Sin embargo, los síntomas pueden disminuir y provocar que la persona se sienta mejor. Una de las características de esta patología es que es una enfermedad muy heterogénea, es decir, resulta difícil encontrar dos pacientes con los mismos síntomas y los mismos patrones de la enfermedad. Entre algunos de los síntomas presentes de esta enfermedad se encuentran el dolor o hinchazón de las articulaciones, dolor muscular, erupciones rojas en la piel, generalmente en la cara y en forma de mariposa, dolor en el pecho al respirar en forma profunda, sensibilidad al sol, entre otros síntomas que pueden aparecer y desaparecer, ser leves o severos. El tratamiento de esta enfermedad es muy distinto según el órgano que afecte. Si la enfermedad presenta síntomas como fiebre, cansancio o afecciones cutáneas, el procedimiento será menos agresivo y con corticoides estópico o antipalúdico. Sin embargo, si afecta a órganos como el pulmón, el corazón, el sistema nervioso central o el riñón, el tratamiento debe ser mucho más agresivo y se basa en corticoides en dosis muy altas y complementos con procesos inmunosupresores. Debemos destacar que aunque no existe cura, en la actualidad se puede desarrollar una vida plena y normal con los mínimos efectos secundarios gracias a los tratamientos de forma crónica. Bueno, ya estamos ya aquí de regreso luego de esta presentación sobre una introducción de lupus, sus síntomas, sus características y lo vamos a profundizar. Así que les voy a presentar a nuestros médicos invitados. A mi derecha tengo el gusto de presentar al doctor Cristian Esparza, jurado. El doctor Cristian Esparza es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil, tiene diplomado de cuarto nivel en gerencia de salud en la Universidad Técnica Particular de Loja, es especialista en terapia intensiva, especialista en medicina interna, ex médico tratante de cuidados intensivos del Hospital de la Policía Nacional, miembro del staff médico de la Clínica San Francisco, tutor de prosgrado de la especialidad de medicina interna en la Universidad de Especialidades Espíritu Santos, docente en la Universidad de Guayaquil, miembro de la Sociedad de Medicina Clínica y tiene su consultorio médico en la Clínica San Francisco, Torre 1, piso 3, oficina 310. Él puede atenderlos a todos ustedes siempre de lunes a viernes de 5 y 30 a 7 de la noche. Así que no se olviden, ahí están los números telefónicos, van a ir apareciendo en pantalla del doctor Cristian Esparza, que los puede pues ayudar en alguna de las consultas que ustedes requieran. Doctor Cristian, qué gusto tenerlo aquí en el set de Viva Mejor, bienvenido. Muchísimas gracias, es un honor compartir con ustedes esta mañana para hablar de un tema bastante interesante, de una de las enfermedades probablemente muy agresiva dentro de lo que produce a nivel del cuerpo humano. Sí, y tantas preguntas que hay alrededor de esta enfermedad que lo vamos a conversar en el transcurso del programa. Pero también estamos acompañadas de la doctora Karina Peláez Vallejo. La doctora Karina Peláez es doctora en Medicina y Cirugía, graduada en la Universidad de Guayaquil, es especialista en Medicina Interna y es magíster en Educación Superior. Ella labura como médico tratante del Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil. Es docente de la Cátedra de Clínica de la Universidad Santiago de Guayaquil y tiene su consultorio médico ubicado en la Ciudadela Kennedy, Avenida San Jorge, 328 Edificio Polimédico Costales, tercer piso, oficina 35. Tiene su consulta previa cita y los números telefónicos pues de la doctora Karina Peláez también los podrán ver en pantalla en el transcurso del programa. Doctora Karina, bienvenida a nuestro programa de Viva Mejor. Un gusto Jessica, muy amable por invitarme y estamos dispuestos pues a satisfacer las interrogaciones que tenga la teleaudiencia sobre esta enfermedad. Listo, así que empezamos con nuestros especialistas a conversar sobre esta enfermedad de lupus. Si podemos un poquito conceptualizarla, doctor Cristian, el lupus, ¿cómo diríamos que es esta enfermedad? ¿Cuáles son como sus puntales más característicos como enfermedad? Bueno, en términos generales pues una enfermedad principalmente crónica, ¿sí? Es decir que es de larga evolución. Como lo dijeron al inicio, es una enfermedad autoinmune, es decir que el propio organismo daña las células del cuerpo y como característica de la enfermedad es que produce problemas principalmente en las articulaciones, aunque puede afectar todos los órganos del cuerpo humano. Perfecto. Y esta enfermedad es muy denominada. Yo me acuerdo mientras hacía mis pasantías hospitalarias, veía algunos lupus, ¿verdad? Y todas eran mujeres. Realmente la incidencia, doctora Karina, es solamente hacia mujeres, hacia alguna edad característica como para prestar cierta atención. ¿En quién es más frecuente esta enfermedad? Realmente la enfermedad es más frecuente en mujeres, en un promedio de 9 a 1. Es decir que por cada hombre son 9 las mujeres afectadas. La edad en presentación más frecuente son de 15 a 44 años de edad. Como ustedes pueden ver, es una población joven la que se ve afecta. No sin antes también ver casos aislados de lupus congénito en menores de un año. ¿Verdad? Entonces es importante que la población juvenil esté pendiente, al tanto de qué se trata esta enfermedad. Claro, y para ver un poquito más de qué se trata. Porque ya sabemos, una enfermedad que nuestro propio cuerpo, nuestro propio sistema de defensa destruye las células de nuestro cuerpo. Ya sabemos que ocurre más en mujeres que en varones. En la etapa juvenil lo puede aparecer. Pero ¿cómo se manifiesta, doctor Cristian? ¿Cómo puedo sospechar que tengo esta enfermedad de lupus? Muy bien. Hay alteraciones musculoesqueléticas, ¿no? Entonces produce dolores musculares, produce dolores articulares, produce fotosensibilidad, que lo decían al inicio. Hay un eritema, se pone roja esta parte de aquí, ¿no? Nosotros lo llamamos un signo de la mariposa porque afecta los dos malares, eritema malar o los pómulos, que los llamamos comúnmente. Entonces produce eritema malar, fotosensibilidad. Hay afectación renal, hay afectación cardiovascular, afectación renal. Pero lo característico es el eritema malar. Y cuando aparece el eritema malar es muy fácil el diagnóstico. Porque uno de lejos ya que tiene alguna experiencia, eso es un lupus. Pero cuando no se presenta el eritema malar, solo se presenta en el 85% de los pacientes, ahí cuando no tenemos ese signo característico, ahí el diagnóstico es un poco más complicado. Un poquito. Y hablamos un poco ya de la experiencia, doctor. En general, esta persona que ya aparece con el eritema malar, como usted dice, ya es de un mejor diagnóstico, un más fácil diagnóstico. Pero si no lo tenemos, viene con dolor en las articulaciones. Así llega su consulta, doctora Karina, ¿verdad? Y dolor en las articulaciones, dolores musculares. ¿Hay algo en especial que podríamos indagar en su historia clínica, en sus características, para podernos pensar de que sea un lupus? Hoy por hoy la etiopatogenia del lupus también tiene que ver con la causa genética. Se manifiesta mucho que hay que hacer estudios genéticos en el paciente. Es decir, si el paciente tiene antecedentes en su familia de que alguien, una tía, una prima, haya tenido esta enfermedad o una abuelita, entonces podría nosotros guiarnos un poco de diagnóstico. Aparte de eso, hay síntomas que son inespecíficos, como el malestar, la fiebre, el ras, que muchas veces, muchas personas piensan que se han intoxicado, ¿verdad? O muchos adolescentes piensan que les está saliendo acné. Entonces hay que tener mucha acuciosidad en ver estos síntomas para poder detectarlo a menor tiempo o de manera pecoz. Y de esta manera poder ayudar al paciente a su mejor tratamiento. Claro, porque si hacemos un diagnóstico adecuado, rápido, pronto, seguramente tendremos mayor predisposición a que este paciente se pueda sentir mejor y pueda disfrutar de una mejor calidad de vida. Hemos hablado un poquito de las características, de quién es más frecuente y por qué se da esta enfermedad. Pero tengo una duda en cuanto al lupus que se da con mucha frecuencia. Esta enfermedad decíamos que es poco frecuente en niños. Pero cuando se presenta en niños, ¿tiene algún antecedente o alguna causa básica, doctor Cristian? Muy raro, muy raro en niños, muy raro, ¿no? Lo frecuente es que la madre lúpica, o sea, la madre que tiene lupus, al dar a luz produce lupus neonatal. Es decir, lupus al momento del nacimiento. Se expresa con un bloqueo cardíaco generalmente. El niño aparece con un bloqueo cardíaco. A esa edad, un niño con un bloqueo cardíaco es prácticamente imposible, pero eso nos hace pensar. Como el debut. Es el debut de la enfermedad, exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente hay que tratar al niño en ese momento porque tiene un lupus neonatal, ¿no? Eso no significa que va a tener lupus toda la vida. Ah, perfecto. Solamente durante una vez que se trata y termina su periodo de los 28 días que es el del nacimiento, ¿no? Claro. Hay muchas mujeres que nos han inclusive llamado, consultado, que siempre presentan como taquicardia o molestias de alquina, el típico dolor en la parte central de su pecho. Tienen como esa angustia, esa ansiedad. Entonces, ellas tratan de asociarlo y dicen, bueno, a la final tengo 40 años y creo que se me está adelantando la menopausia o algo me está ocurriendo o estoy muy tensa por los problemas porque generalmente en esa edad ya tienen algunos hijos que están entrando a la adolescencia. Entonces, vienen con esa angustia, ¿verdad? Con esa sintomatología y ya empiezan con los dolores en las articulaciones, con los dolores musculares. ¿Podríamos estar en esos casos? ¿Cuál sería como la manera de poder manejar a esta paciente para poderla diagnosticar de una manera adecuada si tiene o no lupus, doctora Karina? Ante todo el diagnóstico definitivo lo dan la presencia de los anticuerpos antinucleares en sangre, ¿sí? Entonces, ante la sospecha clínica de que una paciente pudiera desarrollar o presentar este lupus, debemos pedir los anticuerpos antinucleares, que no son más que la respuesta del sistema inmunológico de nuestro cuerpo que se evidencia a través de un resultado. Si hay presencia de anticuerpos antinucleares, eso es diagnóstico de lupus, ¿ok? Entonces, pero necesitamos antes diferenciar ciertas otras patologías más frecuentes que lupus que pudiesen estar presentes en esta paciente. ¡Ay, qué interesante! ¿Cómo cuáles, doctora? ¿Podríamos ver en general, como un factor general de que podríamos descartar? Como la artritis, la artrosis, síndromes posmenopáusicos que pudiesen dar también esa misma sintomatología y pudiesen confundir a la paciente. Entonces, esos problemas de artritis y artrosis creo que ahora ya se los vive o al menos se siente esos procesos inflamatorios desde los 30 y pico, desde los 40, ya comienzan pues las mujeres a preocuparse un poquito por tener estos problemas articulares y puede ser un llamado de atención de esta enfermedad de lupus o también, que es verdad, efectivamente lo más frecuente que de verdad sea un proceso de artritis o de verdad sea un proceso de artrosis. Con esta primera parte que hemos conversado sobre esta enfermedad de lupus, vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida regresamos con nuestros especialistas a seguir conversando del tema. ¡Suscríbete al canal! Bueno y estamos aquí de regreso, estamos aquí de regreso con nuestro programa Viva Mejor es un médico en casa y estamos tratando sobre esta enfermedad que afecta nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico. Esta enfermedad se conoce como lupus y ya vimos que destruye nuestras propias células y que puede presentarse con dolores en las articulaciones, dolores musculares, con problemas inclusive a nivel del corazón como estas palpitaciones, como esta ansiedad que puede ser un llamado de atención en mujeres sobre todo, que es la mujer joven, la mujer adulta, que es la que puede presentar con más frecuencia este tipo de enfermedad. También los doctores, tanto la doctora Karina Peláez como el doctor Cristian Esparza que nos están acompañando el día de hoy, nos estaban mencionando sobre esta típica erupción a nivel de la cara, ¿verdad? Y queremos mostrarles a ustedes unas imágenes que los doctores nos han facilitado para ver un poquito cuáles son estas sintomatologías. Ahí vemos, por favor, si podemos comentarla un poquito. Bueno, ahí tenemos un paciente típico de lupus eritematoso sistémico, el eritema malar, porque afecta a los pómulos y tiene una forma de alas de mariposa, por eso se la conoce con este nombre, ¿no? Se puede confundir bastante con el acné. Se puede confundir con acné y con otra enfermedad que se llama rosácea también. Con rosácea, claro que sí. ¿Y así empieza así o sí puede? Mire, aquí otro caso. No, ahí tenemos un caso mucho más diseminado de la enfermedad extendida. Esta enfermedad o estas manifestaciones cutáneas, es decir, de la piel, no van en relación con afectaciones sistémicas. Puede estar muy afectada la parte general de la piel, pero a lo mejor sistémicamente, pulmones, corazón, riñones, no están tan afectados, o viceversa. Puede haber muy poca afectación cutánea y haber muchísimas afectaciones sistémicas, es decir, de los órganos del organismo, ¿no? ¿Qué importancia es? Y esas características. Miren, la placa es bastante definida, un poco elevada, eritematoso, y eso es lo que le da el nombre característico de la enfermedad, ¿no? Miren que son un poco escamativas, ¿no? Ahí vemos a un neonato, ¿no? Con lupus cutáneo, ¿no? De manifestación cutánea. Sí, esto es eritematoso, mi doctora, el color rojo, para que nos comprendan un poquito. Rosado, rosáceo, ¿sí? No lo ven de color verde, lo ven de color rosadito, rojito, circunscrito. ¿Esto pica, doctora? O sea, no generalmente, pero pudiese provocar un poquito de... De irritación. De irritación. Sí, porque eso hay que diferenciarlo también de algunas lesiones por hongos, que pueden ser... Se pueden confundir, miren, por ejemplo, este bebé, qué pena. Ah, también a nivel del cuero cabelludo. Orejas, pabellones auriculares, no tiene una... Este ya es un discoide, ¿no? Este ya es un nivel ya más duro, más compacto, ¿sí? Son características. Este se muestra como sobrelevado. Así es. Como sobrelevado, como una pápula. Ajá, ajá. Como una pápula eritematosa, o sea, circunscrita, ¿no? Esta es una radiografía donde se ve ya una manifestación ya de... cardíaca, ¿no? Como se ve la pericarditis que produce la pericarditis lúpica, que es una complicación o una manifestación de lupus por cero. Claro, eso ya lo vemos a nivel diagnóstico. Aquí está un lupus cutáneo crónico, ¿no? Sí, donde ya se ve la afectación distal a nivel de las falanges, ¿no? Ya se ve un color rojo, rojo vinoso, violáceo, ¿sí? Ya esto ya es un lupus crónico. Claro, y esto puede generar, hasta cierto momento, lanzo algunas preguntas que algunos amigos televidentes la puedan estar pensando. Tal vez esta cianosis, este color morado, azulado, que ya está en la parte distal, en sus dedos, ¿podría generar en algún momento una especie de que ya no pase circulación? Tal vez el conocido, entre paréntesis, gangrena, que dicen algunos de nuestros pacientes. Y dicen, bueno, y ahora me tienen que cortar este dedito. ¿Es posible eso, doctor Cristian? Bueno, lo que se presenta ahí, y a veces hay una afectación menos grave que se llama fenómeno de Reinau, que es eso de ahí, que el paciente, ante ciertos estímulos, ocasionalmente, los dedos se ponen inicialmente lívidos, o sea, blancos completamente, luego se ponen cianóticos, un poco azules, y luego se ponen rojos. ¿A qué se ven esas tres coloraciones? En el primer momento no llega sangre, entonces se pone pálido, luego se pone cianótico, porque al no haber sangre no hay oxígeno, y luego cuando regresa bruscamente la sangre se pone rojo. Ese es el fenómeno de Reinau, y se presenta habitualmente en estos pacientes, generalmente bajo ciertas condiciones físicas, como por ejemplo el frío. Entonces esto es frecuente. ¿Por qué se da esto? Se da porque generalmente este lupus también afecta los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos se produce un fenómeno que se llama vasculitis, que inflama los vasos, es decir, las arterias del cuerpo, los capilares. Entonces, obviamente, al producirse este fenómeno de inflamación, ocurre también en los vasos y ocurre en las manos. Claro, que puede asustar a la persona realmente, o sea, puede llamarle mucho la atención y preocuparse de que vayan a cortarle su manito, sus deditos. Definitivamente no, porque es un fenómeno inflamatorio, como digo, digamos que se cierra el vaso al inflamarse, al hincharse, y luego al volver a su estado natural, vuelve rápidamente a entrar la sangre, y por eso coge esos colores de blanco, azul y rojo. ¿Cómo va cambiando? Bueno, para nuestros amigos televidentes, para que estemos pendientes de estos fenómenos que puedan ocurrir. Les recuerdo a todos ustedes que si tienen alguna duda sobre el tema que estamos tratando, pues nuestros especialistas los pueden ayudar al 2-22-16-18. 2-22-16-18. Son nuestros números telefónicos, si usted está fuera de la provincia del Guayas, puede anteponer el 0-4 antes de marcar el número telefónico 2-22-16-18. También nos pueden escribir por nuestra página de Facebook o por nuestras redes sociales, que estaremos gustosos de poderlos atender. Queríamos mostrarles a ustedes unos mitos. Hay ciertos mitos que nos han comunicado y que pueden tener cierta frecuencia. No sé si podemos ver, por favor, uno de los primeros mitos en pantalla. Dice lo siguiente, el lupus es una enfermedad tipo cáncer. Doctora Karina, yo tengo lupus y es un cáncer en mi sistema de defensa y voy a fallecer por este cáncer. ¿Esto es así? No. En ningún momento el lupus es una forma de cáncer. El lupus es una enfermedad autoinmune. Es decir, que no se conoce la causa por la cual hay anticuerpos creados contra nuestro propio tejido, nuestros propios órganos, que los dañan. Por lo cual se convierte en una enfermedad multisistémica. Pero no es un cáncer, queridas amigos. Eso es importante verlo porque hay mucho temor en cuanto a esto. Y si hablamos un poco de la calidad de vida de estas personas con lupus, doctor Cristian, ¿esas personas pueden vivir normalmente en muchos años o cuando ya le diagnostican lupus ya como que puede tener ciertas complicaciones en su salud que puede fallecer rápidamente? ¿Cómo es la vida de esta persona con lupus? Ok. Primero depende de la severidad de la enfermedad. Puede ser que el lupus sea un lupus leve en el cual pueden vivir prácticamente normal. La enfermedad tiene de por sí remisiones. Eso significa que va a haber temporadas o periodos de tiempo que el paciente no va a tener ningún síntoma. Y en otros casos habrá casos que el paciente tiene residuos cada seis meses, cada un año, tiene los síntomas, tiene la enfermedad, tiene manifestaciones clínicas. Con los tratamientos actuales, estos pacientes, si tienen un lupus leve o moderado, probablemente pueden vivir mucho tiempo con el tratamiento. El problema es las complicaciones del tratamiento porque el tratamiento en sí tiene complicaciones. Ejemplo, a estos pacientes tenemos que darles corticoides. Y los corticoides generan una serie de complicaciones. Efectos colaterales. Efectos colaterales. Necesitan a veces inmunosupresores. Esos deprimen la inmunidad porque acabamos de decir que es una enfermedad del sistema inmune. Entonces tenemos que apagar, hacerle un off al sistema inmune. Pero eso al mismo tiempo ocasiona que tengamos, por ejemplo, debilidad ante infecciones. ¿No es verdad? Entonces, si el lupus es grave, si el lupus es grave, ahí sí pues es una enfermedad con bastante mortalidad. Es una enfermedad grave y potencialmente mortal. La mayoría de las veces no se presenta como una enfermedad grave. La mayoría de las veces. Perfecto. Estas pacientes, estas pacientes 12 en su experiencia, doctora Karina, son pacientes que están dentro de ciudad, son pacientes de zona rural. Solo para tener una idea, porque usted trabaja a nivel hospitalario también. Y ahí muy probablemente puedan captar más este tipo de pacientes que tienen lupus. ¿Son específicamente, es indiferente si es de zona rural o de zona urbana o realmente hay una concentración específica? Esto escrito, se describe que el lupus es más frecuente en mujeres africanas o afrodescendientes y en mujeres asiáticas. En nuestro medio sí hay bastante lupus, pero no tiene una prevalencia. Es decir, no es que se ataca más a la mujer citadina que a la mujer del campo. O sea, no hay una distinción. Una diferencia, una distinción. Sí, no hay una distinción. Entonces, podemos nosotros ver pacientes que generalmente han estado expuestas a los rayos UV, que podrían tener más predisposición a la enfermedad. O a personas que fuman, a mujeres que tienen también como incidencia el tabaco, también puede ser un agente causal dentro de los agentes. Otra de las formas son pacientes que toman drogas o medicamentos, ¿verdad? Muy frecuentemente o se automedican. Podrían también tener predisposición a desarrollar la enfermedad. Pero en realidad la población la afecta. De 15 a 44 años en mujeres, de 9 a 1, imagínense, la prevalencia es del grado de más afectación. Claro, claro que sí, sobre todo en nosotras. Hay un siguiente mito que podríamos verlo, por favor, en pantalla para conversarlo aquí con nuestros especialistas. Estos mitos son las mismas preguntas que ustedes, queridos amigos televidentes, nos realizan. Doctor Cristian, el lupus es contagioso. Yo tengo mi familiar con lupus y prefiero no tocarlo, separar las cosas, porque me puede contagiar. ¿Puede contagiarse el lupus? En lo absoluto. No es una enfermedad infecciosa. No tiene como causa que lo produzca una bacteria, un virus, un parásito. Entonces, por lo tanto, es una enfermedad provocada por el propio organismo, por la propia inmunidad del paciente. Entonces, definitivamente no es contagioso bajo ningún punto de vista. Claro, entonces podemos atender a nuestros pacientes, ayudarlos definitivamente en todo este proceso de enfermedad. Sobre todo cuando están en esos procesos de agudos, en esos procesos en que tienen toda la sintomatología a flor de piel. Lo que sí hay que trabajar bastante es en el estado anímico del paciente, porque obviamente son pacientes que se deprimen mucho al creerse que son un poco raros, ¿verdad? Con el tipo de lesiones que desarrollan o las complicaciones que podrían desarrollar esta enfermedad, ¿verdad? Como bien lo decimos, son multisistémicas y la principal es la nefritis. La nefropatía lúpica es la que con mayor frecuencia afecta a nuestra población y es por ende la cual le acude a muchos de los pacientes al médico recién. ¿Y por qué se caracteriza? Ya cuando ya están con una nefritis lúpica. Y doctora Karina, ¿por qué se caracteriza esta nefritis? Para nuestros amigos televidentes realmente afecta a nuestros riñones, ¿verdad? Hay una alteración a nivel de la membrana renal, lo cual hace que el riñón ya no funcione adecuadamente. Se va a presentar oliguria, que es la disminución de la producción de urina, ¿sí? Y un edema de preferentemente fácil, ¿verdad? Eso va a crear que el paciente vaya. Puede también haber manifestaciones de algo de hematuria, pero no siempre es característico. Ya, entonces lo característico en estos procesos renales que viene a ser como complicación es el edema, es decir, que se hincha alguna parte de su cuerpo, decía la doctora Karina, a nivel de la cara, con mayor frecuencia. Puede producir este signo de hematuria, que es sangre por la orina, que a veces es perceptible, a veces puede ser no perceptible por ser microscópica. Pero tal vez eso le llama la atención a la persona, si usted está eliminando sangre por orina, si usted se está hinchando, tal vez sus piernas, su carita, puede estar pensando en esta enfermedad de lupus. Así que a cualquiera de nuestros amigos televidentes que tenga estas sintomatologías, a la final hay que acudir a su médico o consultar aquí a los especialistas, como la doctora Karina, como el doctor Cristian, y poder dar una solución, un diagnóstico si se trata de esta enfermedad de lupus que estamos tratando el día de hoy. Tenemos otro mito también que puede tener alguno de nuestros amigos televidentes como duda, si lo podemos ver por favor en pantalla. Dice lo siguiente, el lupus es incompatible con la vida, es decir, una vez que me han diagnosticado lupus, ya prácticamente estoy como sentenciado con esta enfermedad, a que tal vez no puedo disfrutar de una calidad de vida adecuada. Ya el doctor Cristian nos hablaba un poquito que depende de la gravedad del lupus, pero ¿lo podría decir que es incompatible con la vida? Totalmente no, es una enfermedad que es compatible con la vida, lo decía Karina, estos pacientes presentan nefritis, que es una forma, llega a la larga una forma de insuficiencia renal, todos los pacientes con lupus o la mayoría, el gran porcentaje, van a tener en algún momento un grado de insuficiencia renal, en algunos casos llega a ser una insuficiencia renal crónica que requerirá diálisis. Obviamente, si no, no. Las necesidades de vida son 15, 20 años, el lupus es severo, ahí sí pues es una enfermedad muy grave, muy seria. En todos los pacientes con lupus, Es un momento de evolución. Es un momento de evolución. Porque es lo que predice la nefritis lúpica es lo que predice si el paciente va a necesitar diálisis, y obviamente la calidad de vida disminuye con la diálisis, con el tratamiento inmunosupresor, con el tratamiento con corticoides. Pero básicamente es una enfermedad que es totalmente compatible con la vida. Perfecto, yo creo que pues para animar a todas aquellas personas que tienen lupus Es compatible totalmente con la vida Hay que evitar estas complicaciones, tomar la medicación tal cual Y hacerse sus consultas y sus chequeos con los médicos especialistas Estoy con la doctora Karina Peláez y el doctor Cristian Esparza Que nos acompañan en esta mañana Los invitamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos Gracias por ver el video Bueno y estamos de retorno aquí en este bloque de su programa Viva mejor su médico en casa Tenemos una llamada en espera, muy buenos días Sí, buenos días Sí, está la persona en línea por favor Muy buenos días Hola, qué tal, qué gusto Díganos su consulta Espera, quiero hacerle una pregunta de antemano felicitándoles el programa Porque siempre soy una fiel oidora de su programa Y en esta vez me escuché algo que quiero hacer una pregunta Claro Díganos con toda confianza Me llamó la atención acerca de lo que hablaba el doctor acerca de la sangre en la orina Soy una paciente que siempre está teniendo exámenes de orina con resultados de sangre en la orina ¿A qué se debe esto? Ok, ok mi querida amiga ¿Sabe qué? Justo en el receso estábamos conversando de los diagnósticos diferenciales Es decir, puede ser que alguna persona escuche algún síntoma y dice Yo tengo y ahora puedo tener esta enfermedad de lupus Pero hay otras enfermedades que también lo pueden hacer El mismo doctor Cristian le va a comentar un poquito sobre lo que usted nos está consultando Querida amiga, muchas gracias por estar pendiente de nuestro programa Doctor Cristian Sí, querido oyente Pues la sangre en orina no necesariamente es la única manifestación de lupus Lo más frecuente en nuestro medio cuando hay un paciente que tiene sangre en orina Lo primero que yo investigaría es si este paciente tiene cálculos renales Que es la primera causa Si no está asociado a que usted pierde pelo o se pierde cabello Tiene artritis o artrales, le dolen las articulaciones, los músculos Tiene fiebres ahí inexplicadas, ha tenido pérdida de peso Se le hinchan las piernas Yo dudaría mucho del diagnóstico de lupus ¿A qué se debe su orina en sangre? Había que obviamente investigar individualmente el caso Pero lo que primero yo pensaría desde el punto de vista médico Es que puede ser que usted tenga cálculos en los riñones Y eso es lo que le ocasiona la hematuria, la sangre en orina Claro, y también es bastante frecuente hasta en nosotros las mujeres Los mismos procesos infecciosos urinarios La cistitis, la uretritis, la cistitis Que casi es un alto porcentaje de incidencia en nosotras las mujeres También podríamos estar pensando o sospechando Por esta pérdida de sangre a nivel de orina Sobre todo porque la señora me dio la impresión De que ella mencionaba Los exámenes me salen Pero tal vez no la ve Entonces no es macroscópica la pérdida Es decir, no se ve de una orina color roja Sino en el examen ya le sale como positivo Y así puede ocurrir porque hay algunos exámenes Que usted se puede realizar Y puede ver ciertas alteraciones cuando se trata de lupus Justamente la doctora Karina Estábamos conversando en la pausa Doctora Karina, si podríamos nombrar estas pruebas Que al realizarse salen alteradas Y podemos sospechar de un lupus Ante la sospecha de un lupus El médico o el profesional en salud Debe realizar la detección de anticuerpos antinucleares ¿Qué son los anticuerpos antinucleares? Simplemente es una respuesta del sistema inmuno Al detectarse que hay agresión contra nuestros tejidos Entonces eso se evidencia a través de un resultado Ese resultado va a estar alterado en estos pacientes Por tanto esto es diagnóstico de lupus También existen otro tipo más específicos De anticuerpos que pueden ser detectados en sangre Pero eso ya le compete al profesional de salud Quien tiene que evaluar de manera clínica Y exhaustiva al paciente En especial para poder hacer su detección Claro, sobre todo ir descartando Otras patologías que se pueden confundir Yo creo doctor Cristian Que una de las patologías que comentábamos Que se puede confundir son las artritis Las artritis, las artrosis ¿Cómo podríamos diferenciarla un poco? Si una persona tiene una artritis, tiene una artrosis O tiene un lupus, por ejemplo Con estos dolores en las articulaciones Muy bien Todo tiene que partir de una sospecha racional Es decir, el médico tiene que evaluar Los síntomas del paciente Por ejemplo, en la artritis La característica es que la articulación duele Y al mismo tiempo se hincha Eso aparece frecuentemente O la artritis en general Aparece a partir de los 50 años Es más frecuente en mujeres también Es simétrica, es decir Que afecta a las dos rodillas A los dos hombros A las dos manos Generalmente la artritis Afecta a articulaciones pequeñas Es decir, por ejemplo Las metacarpofalángicas Las de las manos Mientras que la artrosis Afecta a articulaciones grandes Rodillas, hombros La artrosis está relacionada Primero con la edad Y por el tipo de trabajo Que ha tenido el paciente Si es un paciente Que ha cargado toda su vida Algo Va a tener una artrosis En el hombro Si ha trabajado con pesos Va a tener probablemente Artrosis en la rodilla Si es muy gordito Y ha sido gordito toda la vida Lo más probable Es que tenga artrosis en la rodilla Pero estas artralgias O artritis Artralgia es solo dolor No hay inflamación Eso es una situación Que lo cambia Una diferenciación Si aparecen estas artralgias O artritis En el paciente joven Porque habíamos dicho Que era una mujer joven Ahí si tenemos que investigar Bueno y esta mujer Que no debe tener artritis A los 30 años Que no debe tener artrosis Porque trabaja como secretaria En un banco Entonces Como así vamos a encontrar Estas enfermedades Ahí nos debe Sonar la chispa De que algo está pasando Que no está muy normal Y que tenemos que investigarlo Perfecto Yo creo que esta diferenciación Que el doctor nos acaba de hacer Pues está súper clara Entre los procesos de artritis Yo creo que hay algunas personas Que siempre nos consultan eso Nos hacen ese tipo de preguntas La artritis Acordémonos siempre Es simétrico Es decir Si tengo una mano Tengo de la otra Si tengo en un codo Lo tengo en el otro Y comienzan siempre En las articulaciones pequeñas Como la de las manos Por ejemplo Que son articulaciones pequeñas En cambio La artrosis Ya es más un proceso De envejecimiento De esta articulación Va apareciendo más con la edad Y ahí si Puedo tenerla solo en un codo Y ya no en el otro Solo en un hombro Y no en el otro Está grande Donde obviamente se hincha ¿Verdad? Que es lo característico Pero no necesariamente Puede estar con proceso inflamatorio Caliente Que es lo típico Rojo Que ocurre en las artritis Y bueno En estos casos Si ya lo presenta Una persona joven Treinta O que se yo Un poquito antes de los cuarenta años Tal vez O los cuarenta Podríamos estar pensando O sospechando De esta enfermedad De lupus Tenemos una consulta En redes sociales Que la vamos a leer Para poderle ayudar Dice Buenos días doctores ¿Cuántos tipos de lupus hay? Hay algunos tipos de lupus Ya la doctora Karina Algo nos había dicho Del lupus También de los bebés De los neonatos Hay algunos diferentes Tipos de lupus Doctora Karina Si En cuanto a lupus Hay el lupus cutáneo Que solamente da Manifestaciones cutáneas Y el lupus sistémico Que ya te da Afección A diferentes órganos Principalmente Pues los riñones Como ya dijimos La nefropatía O la nefritis lúpica Luego tenemos Las complicaciones Cardiovasculares La pericarditis Es la más frecuente Y la pleuritis Si La inflamación De la pleura Como tal Pero lúpica De etiología lúpica Si Hay también Lo que existe La vasculitis lúpica Característica Por la afectación A nivel de los Vasos capilares Si Y El lupus neonatal Si Como tal Entonces debemos De diferenciar Más Qué tipos Se diferencian Más en estadios Si el estadio Es agudo Es decir De reciente inicio Si el estadio Es subagudo O si el estadio Es crónico Cuando ya nosotros Vemos a un paciente Con lupus crónico Sabemos Hacia dónde Va ese paciente Va a desarrollar Complicaciones Multisistémicas Y si La más frecuente La nefritis lúpica Probablemente Ese paciente Va a confinarse Hacia una insuficiencia Perfecto Entonces es el daño De renal Y desde su riñón Y de su corazón Las complicaciones Más severas Que puede tener Este paciente Con lupus Pero si existen Algunos tipos Esperemos poderle Ayudar a la persona Que nos escribió En redes sociales Tenemos una llamada En línea Muy buenos días Sí Buenos días Buenos días Señorita Estoy Estoy llamando De Esmeralda Estoy Ahorita Yo veo Siempre El programa Del suyo Y me encantaría La felicito Pero Ahorita Incluso Tengo el mismo Problema Que está indicando El doctor Me he hecho Un lado Me duele La pierna Y no me puedo Virar Un día Me ha dado Fiebre Y tengo Todos los síntomas Que dice el doctor ¿Qué puedo hacer Sobre eso? ¿Qué edad tiene Querida amiga? ¿Qué edad tiene Querida amiga? Ya tengo 59 años Bueno Un poquito para ayudarle A usted Primero Muchísimas gracias Por sintonizar siempre Aquí Todos los médicos Pues que estamos En el staff De Viva Mejor Estamos para ayudarlos A todos nuestros amigos Televidentes Y de redes sociales Que nos siguen Y por otro lado Un gran saludo A todas las personas De Esmeraldas Que nos están Sintonizando Doctor Cristian La señora se ha preocupado Un poco ¿Verdad? Porque ella dice ya Tener toda esta sintomatología Tal vez El paso a seguir Que ella debería Tener Como para poder Diagnosticar Si se trata De esta enfermedad De lupus O se trata Tal vez De alguna otra patología Bueno Por la edad A los 59 años Me dijo la edad ¿Verdad? Sí, 50 59 Es muy poco probable Que sea lupus Eritematoso sistémico Porque acabamos de decir Que la enfermedad Se presenta entre los 15 Y 45 años Es excepcional Que se presente Más allá de esa edad ¿Se puede presentar? Sí Pero es extremadamente raro Ella tiene Nos dijo también Que tenía un dolor En una articulación En una articulación Sí Que se le iba la pierna Y se le hinchaba Y se le hinchaba esa pierna Entonces habría que buscar Pues si a lo mejor No tiene varices Una probabilidad Si no tiene artrosis En esa rodilla Tendríamos que ver Cómo está el peso De este paciente Nos dijo que tenía Un poco de fiebre ¿No? Bueno Fiebre es una Es una manifestación O un síntoma general Que puede darse Por procesos inflamatorios Por procesos infecciosos Y por lo tanto Pues habría que investigar Un examen de orina Probablemente tiene Una infección De vías urinarias No sé si la garganta Está afectada Estamos en un cambio De clima En la mañana A veces sol En la noche calor Este frío Acá en Guayaquil No sé cómo está El clima en Esmeralda Pero a lo mejor Es hasta un proceso viral Que no tiene nada Que ver con el lupus Claro Sí Realmente La sintomatología Querida amiga Hay que ver Un poquito más allá Primero pues No sé si usted ya tenga Su médico de cabecera Su médico de base Donde con el examen físico Revisando su garganta Sus oídos Palpando el abdomen Verificando si hay un foco De infección Que le está generando Este proceso de fiebre Y ahora esto de su piernita Puede ser una artrosis También por la edad Ya que tiene la señora Podría ser una artrosis O podría ser Como mencionaba el doctor Un proceso de varices De flevitis ¿Verdad? De inflamación en sus venas Son algunas alternativas Pero sí es importante Que usted ocuda A una especialidad Como medicina interna Como es la doctora Karina El doctor Cristian Que es una especialidad Donde ve toda esta sintomatología Y ve todas las enfermedades Clínicas que hay Para poder diagnosticar Y hacer un descarte Muy probablemente Le van a mandar Hacer unos exámenes básicos Para poder buscar Otras alternativas Diagnósticas O criterios Diagnósticos Así que Con estos datos Es importante Pues que usted Acuda a su médico especialista Muchísimas gracias Por llamarnos Queridos amigos Vamos a hacer Nuestra última pausa Y enseguida regresamos Ya con las conclusiones Del programa Del día de hoy Sobre el lupus Que estamos tratando Ya regresamos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias y un gran saludo a todas las... Vato, qué lindo que nos estén sintonizando. Bueno, es que definitivamente la artritis y la artrosis son patologías que están en el top. Digamos que son bastante frecuentes, con bastante incidencia, como le pasa pues al caballero. ¿Podríamos darle alguna recomendación o sugerencia, doctor Cristian? Eh, claro. Por la edad que nos habla el paciente, pues nos está diciendo 60 años aproximadamente, nuevamente debo de pensar en patologías como artritis, artrosis. Él dice que al subir las gradas, las escaleras, él siente como que el dolor o se cansa, ojo, que también puede ser que se canse y no alcanzamos a escuchar todos los síntomas. Ahí tenemos que tener en cuenta que probablemente debemos de investigar también insuficiencia cardíaca, ver antecedentes si el paciente es hipertenso. Porque ahí eso de subir las gradas, ahí como que ese cansancio puede estar relacionado con insuficiencia cardíaca. O puede ser directamente el problema solo de la pierna. Por la edad yo pensaría primariamente en artrosis, ver cómo está esa rodilla, ¿no? Claro, y ahí pues sí, mi señor, definitivamente no solo la medicación, sino amerita otras pruebas como radiografías para poderlo diagnosticar. Entonces sí sería bueno que tal vez usted consulte al traumatólogo, que es el especialista de esto de las articulaciones. También lo puede hacer al médico internista como nuestros invitados, porque le puede ver un todo, no solamente a nivel de sus huesitos, sino también verle estos problemas que puede ser de corazón. Tal vez una anemia también es bastante común que pueda producir este cansancio, este agotamiento. Realmente hay que verle de todo un poquito a ver qué es lo que está ocurriendo. Pero sí debería hacerse unos exámenes de control y poder diagnosticar qué es lo que está ocurriendo. Había un tipo de lupus que no tratamos y no me gustaría irnos sin tratar. Y es un lupus que se produce por medicamentos. ¿Cuántos de nosotros no nos automedicamos y tomamos medicamentos por tomar? Ejemplo, me arde el estómago, entonces me tomo un omeprazol, una ranitidina, me tomo algún tipo de medicamento para aliviar este problema. O tengo, por ejemplo, acné y ya me recetan. O he escuchado, eso es típico, he escuchado que a mi compañero le recetaron un medicamento para el acné. Entonces yo también lo voy a tomar porque la he hecho muy bien. Ojo, hay medicamentos para el acné, medicamentos como para la acidez que pueden generar lupus por medicamentos que queríamos comentarles. Pero antes queremos contestar a la persona que está llamando. Buenos días. Muy buenos días, amiga. Sí, cuéntenos. Le llamo de Santelena. Ay, qué lindo. Quería aprovechar que se encuentre al doctor ahí para hacerle la pregunta. Mire, mi esposo tiene 50 años y él es chofer. Y mi esposo hace más o menos unos dos meses, él se le quebró la dentadura y no se percató y se los tragó. Ya empieza, ya voy un ratito, empieza a salirle, a llenársele la boca de sangre, amanece con la boca llena de sangre y, ejemplo, al momento de desecar le sale así, así como chivito y así. Y el papá de él murió de insuficiencia renal. Ok, hay de todo un poquito allí, según lo que escucho. Sí, hay de todo un poquito. ¿Qué edad tiene el señor? 50 años. 50 años. Pero ya esto de que se tragó lo que se tragó pasó hace tiempo. Sí, hace dos meses. Hace dos meses. Y seguramente si se lo tragó lo eliminó. Es muy probable. Es más probable. Claro. ¿Y esto del sangrado es cuando se lava o de repente le sangra a sus encías o su boca? No, él está durmiendo y se levanta con la boca llena de sangre. Así. Bueno, ahí sí nos deja un poquito con unos síntomas especiales, querida amiga. Y un cordial saludo para todas las personas de Santelena, nuestras ricas playas ecuatorianas también. Déjeme ver qué podemos sugerirle, querida amiga, porque realmente son síntomas y síntomas un poquito aleatorios. El antecedente de la insuficiencia renal que nos decía el familiar, esto que degluteó que seguramente lo eliminó ya por las heces y esto del sangrado. ¿Hay algunas causas de sangrado a nivel de la boca que ustedes puedan ver con frecuencia? No sé, doctor, tal vez. Sí. Bueno, hay que ver cómo está el hígado, cómo está el vaso, es decir, palpar al paciente, examinarlo. Es el mismo. Sí, porque pueden ser un trastorno bien lo proliferativo, por lo que nos dicen, ¿no? ¿A qué se refiere? Enfermedades de la sangre, básicamente. No quiero tampoco alarmar a la televidente, ¿no? Pero sería bueno que vea a un médico que le haga exámenes generales, que lo palpe, cómo está ese vaso, cómo está ese hígado. Puede el paciente, es taxista también, hay que ver si tiene algún reflujo gastroesofágico, si tiene un sangrado, una úlcera péctica. Que puede estar generando un sangrado también, ¿no? Que puede estar generando un sangrado, 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 ¿no? Y las gastritis, que son también bastante comunes. O sea, hay que descartar algunas cosas, querida amiga. No se descuide con su familiar. Que lo examinen, que le hagan los exámenes necesarios. Siempre es importante. Doctora Karina, hablemos rápidamente sobre este lupus por medicamentos. Sí. Está descrito que algunos medicamentos podrían inducir a producir un lupus. Tal vez como, por ejemplo, inhibidores de bomba de protones, el tal conocido omeprazol, famoso de nuestro medio. Porque muchas personas se automedican a libre demanda de omeprazol. No está como una causa tal que puede producir, pero sí lo mencionan en la literatura médica. Que podría inducir a la producción de lupus. Así mismo como los tratamientos para el acné a la cabeza. El minoxidol está prescrito que el paciente que va a ser sometido a un tratamiento para acné debe ser un paciente que debe estar controlado. Es decir, con exámenes de laboratorios, periódicamente el dermatólogo que esté enviando este tratamiento debe recabar o examinar con frecuencia al paciente sus enzimas hepáticas principalmente para ver si el gel medicamento no está causando daño a su organismo. Entre otros antihipertensivos, también se conocen que podrían precipitar un lupus. Entonces, por favor, de la audiencia, a tener mucho cuidado con la automedicación. Es preferible que ustedes acudan a un especialista en la materia para que ustedes puedan ser diagnosticados acortemente y puedan recibir un tratamiento específico. Perfecto. Eso es claro. Esto es nuestro mensaje y uno de los mensajes concluyentes no a la automedicación para evitar. Y miren, esta enfermedad tan complicada como hemos hablado el día de hoy, como es el lupus, que se puede manejar, se puede diagnosticar y se puede tratar para que disfrute una buena calidad de vida. Unas conclusiones, doctor Christian. ¿Qué conclusiones quisiera usted dejarle a todos nuestros amigos televidentes sobre la enfermedad de lupus que hemos tratado el día de hoy? Ok. La primera recomendación o resumen de esta charla entre amigos, ¿no es verdad? Es de que debe haber una sospecha clínica racional. Es decir, sospecho que tengo lupus o tengo algo que no está bien, hay que visitar al médico adecuado. El médico debe hacer una racionalización de lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. A veces el paciente, por ejemplo, nos ha llamado ahora, tiene dolor en una pierna y dice, bueno, tengo lupus. Entonces, a lo mejor van donde el traumatólogo, ¿no? Y a lo mejor es un problema traumatológico. Pero si ya es un dolor de ambas extremidades, hay caída de pelo, pérdida de peso, es una mujer joven, sería mejor que lo vea un médico que abarque más especialidades. En el caso del médico internista, del especialista, para que vea al paciente como un todo y no como una parte, ¿no? El traumatólogo ve las articulaciones, el cardiólogo ve el corazón, el endocrinólogo ve la diabetes, enfermedades endócrinas, etc. Y, obviamente, el otro consejo es definitivamente no automedicarse. Peor las medicinas alternativas. Que también son bastante utilizadas. Porque son utilizadas y producen agravamiento de lupus. Y puede confundirlo también. Y no solamente de esta enfermedad, sino también de otras. Con estas recomendaciones del doctor Cristian Esparza, que nos acompañó el día de hoy, y la doctora Karina Peláez, que nos acompañaron hoy en el programa de Viva Mejor, esperemos de todo corazón que usted agarre esos consejos. Y no los afloje, porque lo que queremos es que usted se mantenga sano. Aquí en el programa de Médico en Casa, Viva Mejor, nuestro objetivo es poderlo ayudar a usted para que se mantenga saludable. Les agradezco, doctora Karina y doctor Cristian, estas palabras, estos consejos que nos han dado nuestros amigos televidentes. Y a todos ustedes, sintonicen el reprise. No se olviden, 7 de la noche está el reprise del programa. Y todos los días, de 9 a 10 de la mañana, con mucho cariño, estamos para servirle. Que tengan un bendecido fin de semana. Chao. Chao.